Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Mech Arena chicos Y en esta ocasión vamos a dar, no tanto una review, pero vamos a ver algunas características de Ares Ares es un Mech, lo tengo a nivel 4 del rango 3 Es un Mech que lo adquirí cuando recién empecé el juego y pues la verdad me ha sido muy muy bueno Lo tengo equipado con estas Pulse Cannon, es la Cannon 6 Y la tengo a este nivel, es el rango 3, nivel 4 de 7 Ok, pues vamos a ir a unas batallitas para ver cómo nos va Bien chicos, pues estamos en una batalla en combate a muerte, a 5 contra 5 Y vamos a ver, vamos a ver cómo nos va Ares chicos, les digo que es un robot, es un Mech Que tiene una habilidad en cuanto que despliega un escudo de energía Este escudo de energía no tiene un tiempo de duración fijo Sino que el tiempo de duración es dependiendo hasta que lo destruyan O hasta que descarguen, si básicamente hasta que quiten todo, toda la durabilidad de este escudo Ok, Ares es un robot que sinceramente me ha dado muy 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 buenos ¿Cómo se llama? Estadísticas, muy buenos resultados Porque es un robot relativamente rápido Cuenta con los dos espacios de armas que puedes equipar Obviamente el arma que tú quieras Pero con estas armas me va excelente O por lo menos hasta donde mi experiencia como jugador nuevo de Mech Arena Me ha dado esa intuición de que con estas armas va muy muy bien este Ares Ok, estas armas me gustan mucho porque disparan La cadencia de disparos es muy alta Tienen alrededor casi de 90 disparos en el cartucho completo Y recargan demasiado demasiado rápido Entonces aquí estamos viendo Tenemos algunos enemigos en la parte de allí enfrente Y tengo algunas skins chicos Pero siempre he tratado de Como aquí en este juego de Mech Arena Puedes escoger la skin que tú quieras Puedes hacer la combinación de colores Que eso se me parece un punto muy positivo En Mech Arena puedes elegir la combinación de colores que tú quieras También hay algunas como pinturas predeterminadas Como pinturas especiales vamos a decirle Ok, aquí nos hicimos algunas cuantas kills Nos estamos protegiendo un poco Aquí en este escudo de Panther Que es el otro robot Bien, vamos a irnos de este lado Ares chicos carece por lo que he jugado Para mi, para mi Hay una debilidad muy muy grande a Ares Como no tiene El único forma de protegerse Es en la parte delantera con su escudo de energía Las armas como las Javalin Que son los misiles como dirigidos Que son misiles guiados Atacan por la parte de arriba Y es muy fácil matar a un Ares O por lo menos les repito Así me da la impresión En este nivel que estoy Estoy en una división Me parece que estoy en división 4 Ok, entonces No sé Si aún me aparecen muchos bots Por lo que he visto Es gente real O sea, los movimientos Se distinguen cuando es un bot Y cuando es gente real Entonces En división 4 Puede que algunos salgan bots Algunos Que sea gente real Pero me parece que ya En división 4 Es gente real Nuestro objetivo va a ser Llegar a división 1 Y vean O sea, Ares Está dando demasiado Demasiado Batalla Por así decirlo Demasiado Ventajas en batalla Este escudo de Panther También se me hace muy muy bueno Porque si estás jugando En escuadrón Y estás jugando en Discord Puedes pedir Que activen la barrera Cuando estás en una situación crítica O cuando hay un grupo de enemigos En la parte delantera Ok Entonces Vamos a ver como funciona Panther más adelante Pero en este momento Estamos viendo como funciona Ares Y sinceramente Se me hace un robot Muy muy bueno Ah bueno También lo tengo Muchos robots De donde elegir Tengo un Panther Tengo a A este robot Que Que tiene una llanta En lugar de pies Como se llama Killshot Tengo a Killshot Tengo al robot curador Y Y a la araña A A Arachnid O algo así Tengo a ese A ese Mech Perdón No es robot Es un Mech Vamos a ver aquí Este Killshot Se está alejando Killshot Es demasiado demasiado rápido Para mi Killshot Bueno lo vamos a ver después En una review Un poco más adelante Pero Para mi chicos Killshot Es uno de los robots Más rápido Que por lo menos Hasta ahora He notado Aquí tenemos Ganamos nuestro segundo round Chicos Y quedamos como MVP Entonces Ya vieron que Ares Da demasiados Demasiados resultados Y vamos a pasar Una batalla Ya que está un poco Adelantada Pero la verdad Me fue muy bien Es muy bueno Para rushear Ares Cuando tienes el escudo Y obviamente Cuando te enfrentas A armas Que no son tan Efectivas Contra el escudo De Ares Estamos en este mapa Que en este mapa Es muy muy bueno Para cuando tienes A ¿Cómo se llama? Se me fue de nombre Ese nombre De ese robot A Killshot Con las Javalin Con los misiles guiados Es más Un excelente mapa Para campear Con ese robot Porque no hay Casi no existe Ninguna cubierta Por encima Que te proteja De los misiles Bien Aquí nos hacemos Una Killzilla Y aquí me gusta mucho En esta partida Chicos Porque pude rushear Entonces Si tú no eres Aquí te voy a dar Como un tip Entonces Si tú no eres Un jugador de Mech Arena Y estás viendo Este video Si a lo mejor Porque este canal Ya saben que lo empezamos Con War Robots Y si tú eres De esos jugadores De War Robots Que ya se cansó De los nerfeos Ya se cansó De a lo mejor De Pixonic Saca muchas Armas Robots nuevos A lo mejor Vienes de los muchos Que piensan Que tal vez sí War Robots Es un juego Un tanto Pay to win Esta es una excelente Excelente opción Para ti Porque es un juego Donde los recursos Te los dan Por casi cualquier cosa Ganas Y te dan recursos Pierdes Y te dan recursos Entonces Es muy fácil Recoger O reunir Bastantes recursos Y si me hace Un juego Bastante Bastante Entretenido En donde Si aún no No tiene Demasiado Bueno No es que no tenga Demasiadas cosas Ya tiene bastantes En el juego Pero Yo creo que tiene Un futuro Bastante prometedor El emparejamiento También En ninguna partida Me ha tocado Pelear con gente Super top O a lo mejor De división 1 O a lo mejor Que tienen Robots Mech O armas Bastante A rango Muy alto Y me parece Una excelente Excelente opción Chicos Sinceramente Les recomiendo Mucho Mecharena También les recomiendo Mucho Ares Yo sé que se desbloquea Un nivel más adelante Del que estoy A mi me salió Una super super oferta Para adquirirlo Cuando recién Empecé a jugar Y sinceramente Se me hace un robot O por lo menos Yo he sentido Que es un robot Super super bueno Que te brinda Muchos resultados Ven Y lo que me gusta Es que En cierto tiempo Puedes recargar Como un impulso De velocidad Como cierta Carrera Un poco más rápido Y es lo que me encanta Les digo Vean Esto La cadencia De esta arma De la Pulse Cannon Tiene Una excelente Cadencia de disparo Y recarga En 5 segundos Vieron En 5 segundos Recarga esta arma Y de nuevo Estás Listo Para empezar A destruir Mech Vean Aquí 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 Nos llevamos A otro Mech Bien Aquí Y también El rango O sea La distancia Que puedes Disparar Estas armas También es Demasiado Demasiado Buena Puedes Usar Estas armas Tanto Como de corta Distancia Mediana Distancia Y Mediana Tirándole Un poco A larga Distancia Allá A larga Distancia Los disparos Suelen fallar Bastante Pero Aún así Si te encuentras A larga Distancia Y el enemigo Contrario Tiene poca vida Y al igual Que tú Puedes Arriesgarte A atacarlo A larga Distancia Puede que Puedo que tengas La ventaja De ganarle O también Que te ganen Pero por lo menos Te defendiste Vean Aquí Cinco segundos Después Volvemos a tener El cartucho Recargado De este Mech De la Pulse Cannon Para poder Destruir Más Mech Chicos Este es un juego Que literalmente Se los recomiendo A todos ustedes Tú que eres Un jugador De A lo mejor War Robots O algún otro juego O si eres nuevo En el canal Suscríbete Y subiremos Tal vez Uno o dos Días a la semana Contenido Sobre Mecharemos Chicos Y espero Que podamos Llegar pronto A división Uno Con excelentes Mech Y poder Aprender Todos juntos Y subir Sale chicos Entonces Me dio mucho gusto Haber estado Un rato Con ustedes Nos vemos En la próxima Cuídense mucho Bye MVP Como siempre Bye Bye